RT Noticias con Heleno Bojén Gracias, muy buenos días nuevamente con ustedes para el pronóstico correspondiente al día de hoy de qué se trata, la lluvia, todos los fenómenos meteorológicos, todo esto en área de meteorología de ORT Noticias Gracias, Claudio Vázquez nuevamente con usted y para hoy la onda tropical número 25 recorrerá el occidente del país e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Tenemos también el avance de la onda tropical número 26 y tenemos ya la información que puede ser muy dura, por decirlo así, de los fenómenos meteorológicos no hay peligro para nuestras costas mexicanas y esto lo tendremos esta mañana, más información y por lo pronto regresamos a la capital tamauliteca, ciudad victoria este día, último por ejemplo de agosto es martes, por cierto iba a decir martes 31 de agosto 2021 súper soleado el ambiente para el día de hoy tenemos en Ciudad Victoria la temperatura son 27 grados ya de momento pues tenemos viento para más tarde, viento del sureste con 15 kilómetros por hora y por supuesto que estaríamos hablando ya de que la temperatura máxima puede aumentar porque tendremos como el día de ayer un 20% para algún chubasco pasajero y la puesta del sol comienza a oscurecer en la capital tamauliteca 5 minutos antes de las 8 de la noche y amanecemos mañana a las 7 con 18 minutos por lo pronto esta noche, hablando de lo mismo tendremos cielo parcialmente nublado, temperatura de 29 grados la posibilidad existe en el pronóstico que es de 25% para que tengamos lluvia a través de chubascos hoy por la noche y viento del sureste con 10 kilómetros por hora en los próximos 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo bueno, por lo pronto mañana miércoles, mitad de semana nos vamos con chubascos, hay un 20% para que esto suceda pero comenzamos con súper soleado el cielo el calor y el ambiente que tendremos hasta las 5 o 6 de la tarde que este chubasco pueda aparecer mañana miércoles el jueves y el viernes tenemos pronóstico de lluvias a través de tormentas por la tarde y tormentas despedidas el viernes y hay 40% para el próximo jueves y 45% para el próximo viernes para que esto suceda que llueva en Ciudad Victoria con tormentas y actividad eléctrica el próximo sábado tendremos cielo parcialmente nublado hay 20% en el pronóstico para que podamos tener chubascos nos queda lo más que llegamos y hoy domingo tenemos tormentas por la tarde se reactiva el temporal de lluvia porque así estará septiembre en un 70 y 80% del mes con lluvias, 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 chubascos tormentas por la tarde, tormentas dispersas tormentas aisladas, ventolera y todo eso así estaremos todo el mes de septiembre para que usted esté bien enterado y el domingo tenemos tormentas por la tarde sí, en un 50% está el pronóstico para mañana miércoles las temperaturas máximas son 36 tenemos un descenso de temperaturas por las lluvias que van a caer entre jueves y viernes entonces mañana miércoles aún conservamos 36 grados no conservamos por lo bien sino que mañana miércoles serán 36 grados la máxima ya jueves desciende la temperatura 34 el viernes 33, sábado 33 y domingo 34 por 21 grados las temperaturas mínimas así están las temperaturas para estos próximos 5 días en Tamaulipas volvemos a la frontera para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán en estos 7 municipios hay pocas posibilidades de lluvia en un pronóstico del 10 hasta 20% que puede ser un chubasco suelto pero tendríamos que hablar de super soleado en la frontera Tamaulipeca 40 grados para Nuevo Laredo Reynosa 38, Matamoros 37, Vallehermoso 36 Río Bravo 37, Miguel Alemán 36, 25 las temperaturas mínimas en Soto de la Marina, Bundio Hernández nos reporta 29 grados ya en este momento van por 37 la máxima, 24 la mínima sin lluvia Ciudad Mante tiene 40% en el pronóstico de tormentas con actividad eléctrica esta tarde Mante se va con 35 la máxima, 24 la mínima Tampico, Madero, Altamira tiene 31 la máxima, 26 la mínima con cielo parcialmente lublado tiene 20% en algún chubasco en Monterrey, Nuevo León hay 30% también para que llueva a través de tormentas 34 la máxima, 23 la mínima en la Ciudad de México hay 21 grados la máxima, 14 grados la temperatura mínima con 90% para tormentas y actividad eléctrica y todo bueno, vámonos rápidamente a Miquihuana, Bustamante, Palmilla, Estudio y Jaumave aquí hay 70 y 80% para que llueva en estos 5 municipios del Altiplano y Cuarto Distrito tenemos 24 grados en la máxima, 13 la mínima para Miquihuana, Bustamante, 26, 14 la mínima Palmilla, 28, 17 la mínima Tula, 29 la máxima, 18 la mínima y Jaumave, 32 la máxima, 20 la temperatura mínima vámonos a La Chabela desde Ciudad Mante YP transmite e informa a su audiencia de Yera, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo, Nuevo, Morelos, Quicotencal aquí hay lluvias, 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 lluvias mucha lluvia a través de tormentas hay 80, hay 70 y 80% en la probabilidad para que llueva vamos al norte, aquí la máxima autoridad en, máxima autoridad gurúfera en grupos La Cotorra informa a San Fernando, Basolo, Jiménez, Villagrán San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes y Barretal aquí hay 25% nada más en estos nueve municipios para que pueda llover y las temperaturas máximas San Fernando 37, Basolo, Jiménez 38 Villagrán 35, igual que San Carlos 36 para Hidalgo Padilla se va con 38 Güemes 38, Ibarretal 38 grados por 24 grados las temperaturas mínimas Ciudad Victoria, ya para despedirnos hoy ambiente súper soleado un 20% para tener algún chubasco por la tarde y la máxima temperatura será de 36 grados gracias muy buenos días regreso rápidamente con Claudia Vázquez al estudio, al centro de la ciudad y Claudia, muchas gracias y hasta mañana gracias, hasta mañana Elena Bojel y en este momento lo invito a escuchar el acertado comentario del doctor José Sánchez Villagrán